Bienvenida, doctora. Entonces, cuando usted diga, podemos comenzar. Perfecto, voy a compartir. Le deseo éxito en su sesión. Igual a los participantes. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Aquí hemos estado un poco locos con el calendario y el reloj. No hubo cambio de hora. Así que ha sido una semana, un inicio de semana bien loco. Imagino que ustedes, durante la sesión anterior con el doctor Catalán, han visto ya algunas nociones acerca de lo que es una clase, los tipos de aprendizaje, qué modelos de enseñanza existen, ¿cierto? Estuvieron viendo algo por el estilo. Y pasaron por algo que el profesor mostró y comentó. Voy a ponerlo en modo de pantalla completa para compartirlo. Como los pasos para una planificación exitosa. Si estamos hablando de hacer clases en las distintas especialidades que ustedes tienen, que manejan, con la diversidad de estudiantes que tienen, hay que hacer un plan de trabajo. Y esa va a ser nuestra misión de hoy, el poder reconocer e identificar herramientas que nos sirvan para llevar a cabo esta planificación de clases siguiendo los momentos que ella tiene. Si nos vamos a visualizar esta diapositiva que era de su clase pasada, tenemos como paso uno identificar las necesidades de nuestros estudiantes, qué es lo que ellos necesitan aprender o cuál es mi base, planificar una estructura de clase, qué secuencia utilizo, diseñar actividades de forma sincrónica. ¿Dime, José? He visto una vez que... Está abajo, pero... No se preocupe. Lo con rosadito encima. Los micrófonos. ¿Hay otro? ¿Alguien ha visto su micrófono? Parece que no. Ok. Y vamos en el paso tres, diseñar actividades, ¿cierto? Que sean autogestivas, motivadoras, que sigan una secuencia, diseñar argumentos sincrónicos para la utilización de recursos tecnológicos y una actividad de cierre. Es decir, que todo, todo, todo lo que hagamos debe llevar de la mano una actividad que nos permita unificar esto. Bueno, eso fue lo que ustedes conversaron, imagino, hasta la sesión anterior. Ahora quiero escuchar de boca de ustedes qué ha ido quedando desde la primera sesión nuestra y la sesión del doctor catalán. ¿Qué es lo que trae a su mente las palabras del docente? Podríamos usar un mentimeter, ¿cierto? O podríamos usar un padlet para poder trabajar las ideas que ustedes tienen en este instante. Pero yo les voy a cambiar y los voy a hacer ir a otra aplicación. Esta aplicación se llama Jamboard. ¿Alguien la ha usado? No. ¿No? Yo les voy a copiar un enlace en su chat para que ustedes accedan a él desde su celular, desde su tableta, desde donde estén. Google tiene esa ventaja. Nos da tanta facilidad para poder ingresar a un entorno y poder trabajar en él. Lo maravilloso de utilizar esta herramienta es que entran en forma incógnita. Si no se identificó con su cuenta, no se preocupe. Si usted quiere potenciar que sus estudiantes... Voy a sacar mis marcadores porque están molestando ahí. Si quiere potenciar que los estudiantes participen, utilice el Jamboard para dibujar, para escribir comentarios y en esta sesión lo que vamos a hacer es utilizar notas adhesivas para anotar lo que recuerdan de las clases anteriores y unificar eso que traen, de lo que recuerdan de sus sesiones, de lo que leyeron aquí en la pizarra. Puedo escribir qué recuerdo, no lo sé, y lo guardo en el color que yo quiera. Si no quiero seguir escribiendo, pongo cancelar y ahí ha quedado mi notita. La idea es que todos los aquí presentes puedan escribir, día de hoy, este instante, alguna nota acerca de lo que ustedes están recordando de esa sesión. Sí, pueden escribir a manualizada, pueden escribir con un texto. Yo recuerdo que hablamos de... Ahí hay un texto, en el color que usted quiera, puede cambiarlo azul, verde, rojo, el color que quiera. Puede incluso agregar una imagen de búsqueda en Google y poner, por ejemplo, entornos virtuales de aprendizaje y van a salir imágenes que pueden retratar lo que usted quiere comentar, recordar, rememorar. En este caso, y durante su clase también lo podría utilizar. Algo muy importante con las herramientas virtuales. No repita la misma herramienta, es como una ley, como un recordatorio constante. Si bien las redes sociales nos agradan a todos y nos gusta verlas, nos gusta porque se van renovando y es porque no está la misma noticia todo el día. Y eso es lo que nos gusta, la inmediatez en la actualidad. Ah, aquí llegó un comentario, excelente. ¿Cómo generar retroalimentación en las sesiones asincrónicas? Perfecto. Conocer las necesidades y alcance de los alumnos que necesitan aprender y con qué herramientas cuenta, excelente. ¿Alguien más podría aportar algo a lo que ya hemos conversado en la sesión anterior? ¿Alguien lo quiere escribir por el chat? Aprendizaje cooperativo para maximizar su aprendizaje, excelente. Una cosa, aquí hay una goma de borrar en la segunda casilla que usted toma y pasa por encima del texto y desaparece el trabajo del colega. Si pongo control Z, reaparece. Es decir que esto puede... Oh, perdón, borré el comentario del colega. Lo siento. Ese sí que no se podía recuperar. Podemos borrar las rayas que hagamos, escribir con mano alzada, anotar diagramas, hacer un resumen de la sesión anterior. Y esto es muy útil, sobre todo cuando estamos llamando conocimiento. Nosotros vemos a nuestros estudiantes una o dos veces por semana y necesitamos llegar a ellos. Saber lo que están haciendo, lo que están trabajando en su preparación asincrónica. La mejor manera es dejarles un enlace de contacto, algo cercano. Un Jamboard es una herramienta colaborativa en la que usted puede ir viendo la pregunta que le dejaron, respondiéndola inmediatamente, o bien dando sesiones en las cuales usted diga ya el día lunes por la tarde, yo reviso el Padlet, yo reviso el Jamboard y voy a dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tenían. Y los estudiantes van a estar atentos porque saben que ustedes el lunes en la tarde va a ir a dar respuesta. Veamos cuáles son nuestras respuestas acá. Vamos a agrandarlo. Conocer las necesidades y alcances, alcance de los alumnos que necesitan aprender y con qué herramienta. Las TIC son un medio, no un fin, excelente, sí, así es. Tenemos que utilizarlas pero no abusar de ellas. Qué lindo esto, es necesario adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas situaciones, a tiempos cambiantes que está dándonos el siglo XXI, pero que en conjunto podemos superar como docentes, creando comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Los desafíos que enfrentamos para nuestros estudiantes en el uso de la tecnología. Y aquí, por favor, doctores, licenciados, no se sientan mal porque no sepan usar tal o cual herramienta. Todos partimos aprendiendo. Los estudiantes, algunos de ellos, ni siquiera saben ver su correo. Y usted tiene que darse cuenta de esa necesidad. ¿Cómo? Podría hacer una encuesta a inicio del curso para saber si tienen los instrumentos tecnológicos como para conectarse a una clase. Mínimo. Si tiene un teléfono celular. Si ese teléfono celular le permite ver un video en Zoom, una conexión a un video en Zoom, o ver un video en YouTube, o ver un enlace. Es decir, que si tiene el ancho de banda en ese plan de datos que tiene el alumno, suficiente para ver las actividades que usted proponga. Y usted adaptarse a ese contexto. Si no todos tienen la herramienta, tienen posibilidad de utilizar el instrumento tecnológico de mamá o papá en casa y de esta manera en algún momento de la semana hacer alguna actividad pequeña o llevarle esa actividad para que lo haga a través de un proyecto que sea utilizando materiales que sean de fácil acceso para él. Por ejemplo, tengo un estudiante que tiene que hacer un experimento de medición de densidad. No quiere y tampoco tiene los implementos en casa. Así que adivinen qué hemos diseñado para ese estudiante. ¿Qué podríamos hacerle? No tiene herramientas, las herramientas como un jarro, una balanza en su casa. Tampoco tiene interés en hacer la actividad. Pero le he planteado que haga la actividad en línea o un laboratorio virtual. Ahí sí le gustó la idea porque tiene las herramientas tecnológicas. ¿Podemos adaptarnos? Claro que sí. Estas experiencias que nosotros vamos a generar a través de la generación de este Padlet, perdón, de este Jamboard, hemos visto, puede ser una herramienta útil para ayudarnos en clases. Ahí voy a guardar el comentario que pusieron en el chat. Para ayudarnos en clase y para favorecer la adquisición de los conocimientos. Es decir, que necesitamos de las TIC como un medio, pero no solo para hacer algo lúdico, entretenido y casi como un cuento. No. Estos van a servir para lograr ciertos aprendizajes en el estudiante. Así que recordando lo que estábamos viendo en nuestra sesión anterior, no sé si ustedes alcanzaron a ver las diapositivas de clase. ¿Podrían mandarme una manito que sí o que no a través del chat? Sí, perfecto. En esa clase yo dejé algo que mencioné, pero que no escribimos. Estamos pensando precisamente en aquellos estudiantes que necesitan tener escrito la información para poder visualizarla y poder repasarla. Vimos que existían ciertas características de los estudiantes del siglo XXI y de los trabajadores del siglo XXI. Habilidades cognitivas, de función ejecutiva, socioemocional, y que entre ellas íbamos a destacar algunas que nos iban a servir a nosotros dentro de nuestro trabajo. Una de ellas era el pensamiento crítico. ¿Cómo puedo desarrollar esto en mis estudiantes? Utilizando los dispositivos o herramientas digitales que me favorezcan esta metacognición. Buscando información en sitios apropiados, como docente, le digo dónde. Buscando tutoriales, que busque un tutorial para la herramienta que le estamos enseñando, si es un laboratorio. Que haga suscripciones a una plataforma seria de información. Y que le pidamos al estudiante que argumente. ¿Por qué eligió esta plataforma y no otra? ¿Cuáles serían los estándares que eligió para validar que esto es mejor que esta otra plataforma, ha comparado fuentes? Eso nos sirve para que el estudiante haga un trabajo de análisis y desarrolle esta metacognición. Cuando queremos trabajos en equipo, como lo que acabamos de hacer, este recordar la clase anterior o las sesiones anteriores, podemos utilizar herramientas como las redes sociales. Hay plataformas como Edmodo, que permiten una comunicación del docente con los estudiantes, igual que en un Facebook, que sirve para pocos estudiantes y funciona bastante bien. Pueden compartir archivos, pueden compartir memes, que es lo que les encanta a los estudiantes, para ir recordando conceptos. Usar aplicaciones como Slack, que sirve para hacer un seguimiento de trabajo. Y eso nos da, por ejemplo, la idea de ya. Esta semana, Estela se va a encargar de buscar en la bibliografía qué significa o en qué consiste un entorno virtual de aprendizaje. Mientras que TESA, por ejemplo, se va a dedicar a darnos una idea de lo que es el inicio de una clase. Ese es buscar información desde diferentes puntos, de todo lo que vamos a hablar en clase, pedirles reportes de lo que van llevando y avances en esos resultados y dar retroalimentación, va a servir para que este equipo funcione en asincronía y cuando llegue el día de la sesión presencial, los estudiantes sepan de qué están hablando. Y usted no gaste tanto tiempo en ese inicio de clases, que no sea un rehacer la clase, sino que sea solo llamar conceptos esenciales, reconocer lo que ya sabemos y partir entonces construyendo en adelante. Y el trabajo en equipo me sirve, sobre todo en los desarrollos de clases. Puedo dar retroalimentación en forma asincrónica sin necesidad de estar todo el día conectado. Como docente puedo decirles, ya chicos, he visto que ustedes se conectan a la plataforma los días lunes, bajan información y están casi todo el día conectados. Vaya a Moodle, revise cuánta es la conexión de mis alumnos, hay una estadística. Vea en qué día ellos tienen mayor conexión y elija entonces ese día para que usted responda a preguntas en línea a través de un foro, por ejemplo, diciéndole o dando retroalimentación a lo que le pidió buscar a esos grupos, dándole retroalimentación al grupo y diciéndole sí, está bien, pero por favor enfoquen el trabajo en esta dirección. Eso nos va a ayudar a guiarlos. La adaptabilidad la vimos durante la sesión anterior. ¿Qué nos permitiría potenciar esta habilidad de nuestros estudiantes? Dándole flujos de trabajo, pero más de un camino, haciéndoles tomar decisiones, evaluando sus etapas de avance, retroalimentando cómo fue su diseño y cómo podrían ellos considerar distintas vías para llegar al mismo objetivo. Podemos usar muchas herramientas que están en línea, que sirven para hacer mapas conceptuales, juntar esta información y poder transformarla en una construcción que sea útil para el grupo. Cuando yo respondo una pregunta para el grupo de Estela en la clase, estoy contestando en realidad a todos los estudiantes, y eso trae un beneficio, porque usted deja de ser solo alguien que habla, como en este momento en la clase estoy haciendo yo, y se convierte en una conversación. Cuando nuestra clase se convierta en conversación, vamos a estar realmente trabajando como estudiantes del siglo XXI. La ética digital la habíamos conversado, se los he dejado aquí, bueno, siempre hay que señalar desde dónde hemos tomado la información, cuál es nuestra fuente, no usar texto o imágenes de otros autores sin reconocer su autoría. Y quedamos aquí, en los entornos virtuales de aprendizaje, sin señalar nada en realidad acerca de ellos. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy va a ser el poder establecer entonces en qué consiste una secuencia didáctica en entornos virtuales de aprendizaje y considerando la nueva información que vamos a agregar. He hablado harto, me gustaría saber qué están pensando ustedes. ¿Hay alguna consulta, sugerencia que ha quedado de los temas anteriores? No, no, no veo manitos levantadas. Bueno, vamos a ir a ver un video y vamos a analizar esa información y luego vamos a hacer muchas preguntas acerca de ello. Vamos a ir avanzando en las diapositivas, pero vamos a volver a este video para tomar nota de lo que se señala ahí. ¿Cómo diseñar una secuencia didáctica en cinco pasos? Uno de los aspectos fundamentales que un docente debe manejar diariamente es el diseño de secuencias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. En este video te explicaremos cómo diseñarla en cinco sencillos pasos. ¿Qué es una secuencia didáctica? Es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas. ¿Cómo debe ser el... ¿Qué fue lo que entendieron acerca de lo que es realmente un entorno virtual de aprendizaje? ¿Lograron entender la idea? ¿Solo con esa pequeña introducción? ¿Víctor? Yo entiendo... Perdón, creo que mi audio está doble. Ahí está. Disculpe, creo que mi volumen estaba alto. Yo entendí hasta este punto que en sí la secuencia didáctica es planificación de diferentes actividades, uso de diferentes herramientas y de diferentes entregables que tendrían que presentar los estudiantes con el objetivo de que demuestren algo aprendido, ¿no? Puede ser en base a un proyecto, puede ser en base a un resumen, puede ser en base a algún trabajo que ellos realicen con lo que ellos mismos entendieron. Perfecto. Israel, usted, por favor. La conjunción de varios elementos que permitan al estudiante tener un aprendizaje significativo, ¿verdad? Les ha tocado en su salión de clases que tienen estudiantes que no han revisado el material que ustedes les entregaron o que no han leído nada acerca del material que ustedes tienen a disposición en su plataforma o que tampoco han participado en las actividades asíncronas que ustedes les han dado y que se van quedando rezagados en el tiempo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Cómo estimulamos a este estudiante que está perdiendo un tiempo valioso y que está esperando estudiar al último momento? Está pensando, no importa, me consigo los videos de clase, leo un poco y seguro apruebo, logro la nota de aprobación. No está pensando en aprender, está pensando con otro objetivo distinto, que es el de solo cumplir. ¿Cómo podemos entonces estimular que ese estudiante realmente se comprometa con su aprendizaje porque necesitamos esa componente? Usted puede ir al salón de clases, hacer una clase maravillosa, inspiradora, llevar actividades a la sincronía, pero ¿y si sus estudiantes no están participando? ¿Cómo los activo? ¿Cómo los hago volver aquí a participar de la clase, hacer artífices de su propio conocimiento? Es decir, que vayan construyendo aprendizajes y que como docente usted se transforme en un ayudador, no en quien recita o en un compendio de información. Ya pasó esa era, ya pasó la era en la que usted era un catedrático que solo daba mucha información técnica y eso era suficiente para la clase. Ahora, usted tiene un rol mucho más importante, que es el de acompañar y decirle, no, este concepto es de esta manera. Mira, si tú relacionas este concepto con este otro, llegamos a construir esto distinto. O tomar un ejemplo de la vida cotidiana y tratar de que los estudiantes encajen allí lo que están aprendiendo para que sea familiar al momento de evaluar. Cuando ellos quieran llamar el conocimiento, va a ser más fácil asociarlo. Por lo tanto, si tengo estudiantes que no estoy viendo cómo participan, que en clases están silenciosos, que en la sincronía no opinan, que tengo dos o tres estudiantes que sí participan muy motivados, bueno, pongámosles una charla TED que hable del tema y que establezcan conclusiones y unir con el mismo video, pero con preguntas suyas, que les haga pensar y que sea la tarea de la semana, como lo que ustedes van a hacer durante la semana que no nos vamos a ver. Van a tener que volver a ver este video y darme su respuesta, enviármela. Eso quiere decir que va a tener que ir al video, conectarse, escuchar, responder. Y de esa manera yo voy a poder saber que está allí al otro lado de la pantalla y voy a poder saber que usted está recibiendo la información que yo le doy, fuera de que estoy viendo cuántas veces están entrando a Moodle, si están participando o no, y si están descargando el material o no. Eso también lo podemos ver como docentes y hacer una estadística de qué están haciendo mis estudiantes. Vamos a volver atrás porque estamos muy bien en cuanto a lo que es la definición. Vamos a ver estos pasos de clase. Pero antes de ir allí, nos vamos a devolver a la slide para ver una secuencia didáctica y ver lo que hicieron en la sesión anterior. ¿Recuerdan que tenían un pable? ¿Lo recuerdan? Nosotros hicimos un pable muy entretenido. En ese pable me pusieron incluso una imagen. Me encantó. Fue muy bueno que le hayan puesto una imagen. Eso da interacción. Las opiniones están excelentes. Ha sido un excelente trabajo el que han dado ustedes. Algunos no le han puesto herramientas que puedan contribuir, como en el caso de aquí arriba y algunos comentarios entre medio. Pero, no importa. Esas herramientas van a estar a disposición de ustedes en esta clase y las siguientes. Y de a poco, en la medida que las vayan utilizando, vamos a ir dándoles forma y visualizándolas. Así que, tranquilos. Si no ha quedado muy claro todavía, tenemos tiempo. Según dos autoras, un entorno virtual de enseñanza de aprendizaje es una especie alojada en Internet que ha sido diseñado especialmente para ser utilizado con fines didácticos. En estos entornos virtuales de aprendizaje, las herramientas informáticas, como bien señalan ustedes, están a nuestro servicio, facilitando el proceso, permitiendo la interacción entre los docentes, los contenidos y nuestros estudiantes. Así que, son importantes. Pero, hay que mantener en consideración ciertas características. Por ejemplo, deben ser interactivos. Es decir, quien lo utiliza tiene que ser protagonista en su propia formación. Cuando yo fui a inscribirme a la universidad, fui porque quería estudiar esa carrera. Y eso es algo que hay que recordarles de vez en cuando a los estudiantes. Usted está aquí en este curso, porque este curso tributa a en su malla de egreso y le está permitiendo adquirir este conocimiento y esta aptitud que va a ir a su perfil de egreso. Es decir, que dele validez a lo que usted le enseña y a la vez haga lo interactivo. Que el estudiante, aunque esté en casa, esté participando. Debe ser flexible también un entorno virtual para que se adapte en donde quiera implementarse. Escalable, es decir, que puede funcionar con poquitos usuarios, con muchos usuarios. Estandarizable, porque nos va a permitir importar y exportar nuestros cursos, por ejemplo, en el Moodle, en formatos que sean estándares. Puedo subir, por ejemplo, para las evaluaciones, un compendio de 100 preguntas y tenerlas ahí como base de datos. De hecho, hay una parte en Moodle, en el Moodle actual, en que yo puedo descargar los resultados de una prueba que los estudiantes que los estudiantes hagan y las cartillas revisarlas en línea. Es decir, que los resultados de los estudiantes podrían revisarlos en línea. Así de fantástico está un módulo en la actualidad. Necesitamos entonces un aprendizaje activo, un aprendizaje en el que mis estudiantes sean participativos. ¿Cómo potenciamos? Estimulemos la curiosidad, lancemosle retos, desafíos de aprendizaje, utilicemos recursos virtuales que sean utilizando la tecnología, promovamos el pensamiento crítico, que ellos definan, que ellos piensen la respuesta, no se las dé. Hágalos pensar, hágalos crear, fomente la colaboración y participación de todos, no solo de los voluntarios que siempre van a estar. ¿Qué tal si hay un estudiante que tal vez tiene mucho interés en participar, pero siente, como ustedes decían muy bien la semana pasada, se siente con miedo, no teme a que le hagan bullying, siente que su aporte no es lo suficientemente valorable o que no lo van a tomar en cuenta o que no lo van a valorar. Valorice a todos y estimule a que participen, por ejemplo, en forma anónima, en un jumpboard, en un mentimeter, de tal manera de que la participación de todos y cada uno en su sala sea significativa. Hablando menos, algo que yo no estoy haciendo aquí, es decir, ustedes deberían estar hablando mucho más que lo que yo estoy comentando en este momento, aplicando evaluación por pares, que lo van a hacer en una de sus últimas actividades y permitiendo que el estudiante determine los siguientes pasos. ¿Qué pasos? Investiguemos más, aprendamos más acerca del tema. Profesor, necesito más información acerca de estos circuitos que usted nos ha enseñado. ¿Existe algún tutorial en línea? Claro, dele el tutorial en línea a ese estudiante que está interesado en aprender. O, maestra, sabe que yo estuve leyendo esta información, no me quedó clara. ¿Tiene más bibliografía? Por supuesto, dele una bibliografía que sea accesible, esté en la universidad y que el estudiante pueda entender. Y ojalá que sea del mismo repositorio institucional para que así se facilite la utilización de esos recursos. ¿Como docentes tenemos trabajo? Claro que sí. Tengo que ser un docente que sea autoevaluador de sí mismo, como dice John. Debo estar en constante análisis de mi práctica docente. Planeo una estrategia, la aplico, la evalúo, y repienso todo. ¿Fue bueno? Di los contenidos sin ser exageradamente expositivo. ¿Es necesario que yo explique este contenido o puedo dejarle al estudiante que lo lee en casa? ¿Cómo involucro a los estudiantes en mis momentos expositivos? ¿Cómo hago participar a estos cuadraditos que tengo en línea para que ellos construyan algo? ¿Cómo promuevo la participación grupal para que interaccionen entre ellos? ¿Qué todos participen? ¿Qué incluso los que no quieren hablar lo hagan? ¿Cuánto tiempo doy a esta colaboración? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Y cuándo evalúe? ¿Vale la pena evaluar esto o no? ¿Esto es un objetivo de aprendizaje que es necesario para estos estudiantes que va a servir para la asignatura a la cual tributa? ¿Me dará tiempo de evaluar a todos durante la sesión? ¿O tal vez qué estrategia podría utilizar para evaluarlos a todos? ¿A ustedes se les ocurre cómo podríamos evaluar a todos en una misma sesión? ¿Qué se les ocurre hacer? Imagínense que estamos aquí todos conversando y queremos evaluar el momento. ¿Cómo evaluaríamos? Quizá se podría generar una dinámica en la cual se pueda utilizar todo lo que ya se ha estudiado o se ha enseñado durante toda la asignatura durante todas las clases que ya se tuvieron y haciendo interactuar a ellos y de esa manera poder generar una dinámica en la cual todos participen en pequeños grupos reducidos quizá que sea por afinidad y eso lleve o tal vez no por afinidad dependiendo las circunstancias y a qué nivel académico estén y de esa manera poder también que ellos demuestren en la cancha como se dice lo que han aprendido durante todo el tiempo perfecto muchas gracias jorge israel trabajar con un cajut ya que nos permite trabajar con mediciones de tiempo podemos desde 10 20 o 30 segundos y al final va colocando como una tabla de posiciones lo que es las participaciones y los resultados lo cual también le da un poco de dinámica a la clase aunque ustedes no lo crean y aunque hay pensamientos que dicen que la competencia no es buena en realidad los humanos somos competitivos y nos gusta incluso jugar contra la máquina que tenemos delante y todos en alguna u otra medida jugamos contra esa maquinita en algún juego por diversión solo por pasar el rato y perder el tiempo divirtiéndonos de esa forma y si estimulamos eso en la sala de clases en que como muy bien dicen los colegas les hagamos algún quiz o que ellos creen el quiz y que los otros estudiantes del otro lado de la sala sean los que respondan y que de cierta manera estemos evaluando dos posiciones los que fueron capaces de crear ese quiz que tienen que elevar aún más su conocimiento porque tienen que tener manejo y los que solo responden que llevan un manejo más bajo por así decirlo de ese conocimiento porque solo están para responder pero aún no han llegado a la fase de elaborar cuando empezamos a enseñar a otros cuando empezamos a elaborar entonces hemos avanzado ya hemos entendido el tema estamos en condiciones de enseñarle a otro de hacer una presentación sin necesidad de estar leyéndola y se transforma en algo realmente significativo excelentes aportes muy muy bien entonces como ya sabemos que nuestro desempeño tenemos que estarlo constantemente evaluando que es una actividad didáctica que es entonces una secuencia didáctica según Díaz Barriga que es un gran autor y muy dirigente a lo que estamos hablando señala que las secuencias didácticas constituyen una organización de las actividades del aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo cuando usted involucra las emociones en lo que aprende el estudiante entonces logra que ese conocimiento quede porque hubo una emoción de lado aunque suene un poco televisivo y muy muy para la venta es verdad lo que a usted le emocionó en la sala de clases en su ramo favorito fue la forma en que el docente hacía la clase pero la forma en que impactaba en usted no solo porque era un buen charlista o porque manejaba mucho la información puede que no utilizara muchos conocimientos técnicos sino que redujera la información a algo que los estudiantes pudiesen utilizar y sin embargo impactó en usted y hay otros docentes que hablaron mucha teoría con excelente precisión pero para usted no significó nada porque no hizo nada en esa clase solo se sentó a escuchar tomó notas tal vez hizo dibujos acerca de la clase y pasó pero quien le involucra en que usted haga un mapa mental un cuadro o un Canva como vamos a ir a hacer ahora luego antes de salir de esta sesión y vamos a trabajar en grupos haciendo un Canva esas actividades promueven un aprendizaje significativo según Díaz Barriga así que vamos a ver qué herramientas entonces nos van a permitir cumplir con esta secuencia didáctica que nos señala Díaz Barriga inicio desarrollo y un cierre de hecho en el video que estábamos viendo y que volveremos allá nos estaba hablando de cinco pasos porque antes de iniciar nada debo planificar debo conocer con quién estoy hablando debo saber con qué estudiantes estoy trabajando y para eso debo diseñar ciertas actividades acá en el curso nosotros partimos de la base de que usted tiene un teléfono celular con buena conexión como para entrar a Zoom que por acá está pocos datos y en realidad es fácil accesible que puede acceder a Jamboard que está en Google es una herramienta de Google que puede utilizar un Padlet que también es muy livianito y todas las herramientas que hemos estado utilizando todas pueden ser utilizadas en un teléfono en una tableta en un computador con mucha facilidad sin gastar muchos datos y nos van a permitir entonces ir usándolos en un paso a paso como aquí se ve ¿qué hacemos? bueno tenemos que ahora organizarnos ¿qué hago primero? ya tengo una información sé lo que quiero hacer Stevenson dice no se olvide de los de qué qué quiere enseñar cómo logro que se adquiera el conocimiento ah recuerde o tenga presente que hay que recordar y comprender o sea no es solo recordar también hay que comprender profundice el conocimiento tengo que dar entonces alguna actividad para aplicar y que la analice el estudiante y cuando crea el conocimiento cuando pasa la siguiente fase cuando comienza a evaluar y hacer creaciones por sí mismo el estudiante que le dice maestro profesora maestra ¿sabe que hice un cuadro resumen de toda la materia ¿puedo mostrárselo? permítale que lo muestre déjele que haga esa actividad porque él ha avanzado ha adquirido un nivel cognitivo mayor y está en la parte de creación de conocimiento así que necesitamos de ese aporte vamos a ir al video y vamos a ver entonces cuáles eran estos pasos estaba silenciando computador que estaba gritando en el fondo vamos a volver al video hasta el momento han estado callados antes que ponga el video algún comentario acotación esto ya lo manejaban todos estos conceptos profesores ¿profesores manejaban este concepto de entorno virtual de aprendizaje o secuencia de aprendizaje secuencia didáctica en una clase no tan exacto como nos ha mostrado ahora Israel yo tengo una consulta esto de EBEA viene de alguna de las siglas de alguna entorno virtual de aprendizaje son los entornos virtual yo les voy a dejar algunos artículos que ha escrito Díaz Barriga y otros autores que les van a servir para ahondar más en el tema y se los voy a dejar en una carpetita igual que en la clase 1 para aquellos alumnos que estén interesados no tan exacto gracias quiero saber realmente si estoy haciendo un aporte en su clase por eso estoy constantemente preguntándoles ¿de acuerdo? bien vamos al video entonces ¿cómo diseñar una secuencia didáctica en 5 pasos? uno de los aspectos fundamentales que un docente debe manejar diariamente es el diseño de secuencias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en este video te explicaremos cómo diseñarla en 5 sencillos pasos ¿qué es una secuencia didáctica? es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas ¿cómo debe ser la estructura de una secuencia didáctica? se puede dividir en fases cada una cumpliendo funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente con características diferentes estas fases son cíclicas ya que una vez preparado impartido y terminado se planifica otra nueva que debe tener en cuenta la que se ha terminado estas fases o momentos de una secuencia didáctica son inicio desarrollo y cierre ¿cómo diseñar una secuencia didáctica? paso 1 toma en consideración las características de los alumnos el punto de inicio es el conocimiento de las características de desarrollo y aprendizaje de los alumnos del contexto donde se desenvuelve así como la selección de un contenido del plan de estudios y la determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido ya sea esta intención expresada en términos de objetivos aprendizajes esperados o propósitos paso 2 enseña las actividades de inicio se busca centrar a los alumnos en el tema mediante alguna técnica de animación es importante que los alumnos conozcan el propósito del curso proyecto clase o lección otra finalidad es motivar a los estudiantes dar una visión preliminar del tema paso 3 diseña las actividades de desarrollo los alumnos procesan información mediante algún material que haya sido provisto por el docente de igual manera el profesor pone en juego estrategias de enseñanza y promueven los alumnos el uso de estrategias de aprendizaje otra finalidad es el focalizar la atención y practicar ejercicios relacionados con el tema o contenido paso 4 diseña las actividades de cierre así como transferir el aprendizaje es importante revisar y resumir el tema o lección otra finalidad es demostrar lo aprendido así como realizar una retroalimentación paso 5 diseña la estrategia de evaluación la evaluación se realiza en los tres momentos de una secuencia didáctica para así poder recolectar información que nos permite realizar los ajustes pertinentes en el inicio la evaluación es diagnóstica en el desarrollo es formativa ya que nos orienta sobre las decisiones que debemos tomar y los ajustes necesarios que debemos realizar con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje en el cierre es final o sumativa y se busca valorar la información recabada durante el inicio y en el desarrollo del proceso con el propósito de identificar en qué medidas se cumplieron las metas establecidas al inicio y si es sumativa es para asignar un valor numérico o alfanumérico a continuación te mostramos una tabla con los momentos finalidades y la evaluación en una secuencia didáctica recuerda tomar en consideración el enfoque de la asignatura así como los principios pedagógicos del plan de estudios incorporar materiales gustos y costumbres del contexto plantear situaciones de la vida cotidiana mediante juegos casos experimentos problemas visitas a diversos lugares promover el trabajo colaborativo incorporar ambientes propicios para el aprendizaje promover la investigación asumir el rol del mediador y poner a los alumnos como protagonistas emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje elaborar productos tangibles o intangibles que promuevan y evidencien el logro de los aprendizajes emplear la etero evaluación co-evaluación y auto-evaluación esperamos que la información te sea de utilidad bien hemos visto harta información y como vieron al final del vídeo también está avanzado en el trabajo de Díaz Barriga voy a dejar el enlace en el chat de todas maneras está en la sesión dentro de las diapositivas de clases así que cuando ustedes pinchen van a ir directo hacia el vídeo estamos acá cuando vayan a la presentación de powerpoint si pinchan aquí van a ir directo al vídeo que acabamos de conocer y ya habíamos conversado algunos aspectos previos bien quieren tomar un break por unos momentos de unos 5 minutos si les parece café una recarga de cafecito de té tomemos unos 5 minutos hasta las son las 19.50 19.55 están todos con el mismo horario sí 50 sí 50 listo 50 todos tenemos 50 perfecto vemos en 5 minutos Perfecto. No, no quiero que duerman. Lo dejaré. No, no quiero que duerman. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y listo. Han vuelto mis estudiantes. ¿Cómo están? Sí. Ya estamos aquí con un cafecito. Con los estudiantes de primer año, segundo, les puede resultar que este mismo break que hacemos. Háganlo ustedes, pero pídanles que pongan una música y premien al estudiante, por ejemplo, el que participa más, o hagan un Jamboard con la música predilecta de ellos y denles esos cinco minutos para que pongan algún tema. Les va a encantar a todos. De hecho, los que no hablan, justo para poner música, quieren hablar. Pero ustedes van a enganchar con ellos y lo maravilloso es que se crea comunicación y el estudiante que no hablaba empieza a opinar un poco en la clase porque ya pudo poner música y trata de hablar de nuevo para ganarse el premio de poder poner música a la próxima sesión y se generan buenos ambientes. Entonces, créanme, va a servir. Yo lo he hecho con éxito con estudiantes de primer año, de segundo año, incluso los de tercero todavía están interesados en poner sus gustos musicales, en ser el DJ de la clase o el DJ. Bueno, hoy día tenemos una actividad práctica, pero no vamos a ir allá todavía. Vamos a seguir conversando acerca de los entornos virtuales de aprendizaje y de este paso a paso, que es lo que nos interesa conocer. Ustedes van a ver con el doctor, ya viernes, se van a dedicar a ver distintos, diseñar los paso a paso de la clase, pero conmigo vamos a hacer una actividad bastante similar en algunos aspectos, pero lo que vamos a hacer es tomar la información que ya les he compartido a través del video y hacer un constructo en un Canva, en una aplicación en línea en la cual ustedes como grupo van a poner allí lo que hayamos conversado en la sesión de hoy y si quieren pasarse más atrás, es decir, señalar alguna base, también lo pueden hacer, están en libertad. Yo les voy a dar la instrucción en un momento más, pero por el momento nos vamos a dedicar a avanzar. Vamos por aquí, por aquí, lancemos la diapositiva. Aquí, 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 aquí. Ahora, aquí. Cuando ustedes vayan a estar estudiando en casa, se van a encontrar con que van a llegar a esta imagen y aparece una manito desde el PDF, ustedes pueden ir directo al YouTube si es que perdieron el enlace. Así que no, no se preocupen de ello. Ya, vamos a ir abajo. Yo soy Diana Castillo, encarga... Ya. Listo. Tenemos entonces tres momentos de clase. Yo tengo aquí inicio, pero me faltará algún momento de clase. Me lo podrían decir, señalar por el chat o... A viva voz. Puse inicio, pero faltará algo aquí. Vamos bien. ¿Serán más, Jorge? La planificación previa que se tiene que hacer. Excelente. Aquí deberíamos incluir la planificación previa. Sé cómo son mis estudiantes. Qué carencias tienen. Esta es mi primera clase con ellos. O ya hemos tenido algunas clases juntos. Tienen acceso a herramientas tecnológicas. Voy a trabajar en virtualidad o voy a trabajar en presencial. Si es presencial, mi estrategia didáctica es distinta a si yo estoy trabajando en un entorno virtual de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser distinta? ¿Se les ocurre? ¿Por qué si trabajo en un entorno virtual de aprendizaje, mi secuencia didáctica, debiese ser distinta a la presencial? ¿Se les ocurre alguna idea? Por el entorno físico, precisamente, en el que se encuentran en ese momento. Excelente. Cuando estamos en el salón de clases, la experiencia en sí es distinta que tenerlos todos atentos mirándome a mí a la pantalla. Yo tengo que tratar de desviar esa vista, no a mí, sino a la actividad. Entonces, tengo que diseñar actividades distintas en los momentos de clase, tal que pueda captar la atención de todos. Cuando estoy en un ambiente virtual, que el estudiante quiera hacerlo. Porque ustedes se van a encontrar con la negativa de algunos estudiantes que no, no quieren hacerlo. Y es así de sencillo, se van a plantar ante usted y le van a decir, no, quiero hacerlo, esto me aburre. Y usted le dice, pero si usted vino a mi clase, es como que los profesores quedamos en el aire, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Pero los estudiantes a veces llegan con esa negativa. Bueno, los divido en grupo. Y así me evito el que tengo alguien ahí que va a estar haciendo bulla, que no quiere él hacer la tarea y que va a inducir al resto a no hacerla. Hagámosla en grupo, colaboremos todos. Ya que él no quiere directamente participar en una actividad solo, que reciba ayuda. Que sea el diseño, usted decida usted. Si vamos a hacer un foro, que sea quien recoja las opiniones de sus colegas mientras están conversando y sea secretario de la sesión. Por ejemplo, que en ese foro haya un presentador de la opinión, que se pongan de acuerdo y reciba las opiniones de sus colegas para defender la postura. O que haga en su salón de clases defender la postura correcta y a los otros rebatir. ¿Por qué está correcto eso? Basarse en algo tratando de buscar el no, hacerlos interactuar. Pero siempre buscando de dónde parto. Tenemos entonces, saber, esta es mi primera clase, entonces hago una evaluación. Es mi segunda clase o tercera, pasé contenido la semana o la sesión anterior. Ya, hagamos algo para el inicio de clases. ¿Cómo planifico? ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Cuánto tiempo tengo disponible en clases? ¿Cuánto puedo dejar para mi inicio? ¿Cuánto puedo dejar para el desarrollo? ¿Y cuánto para el cierre? O algo importante, no use solo tecnología en todas las etapas. Que ellos también tengan que oír el pizarrón. Use una aplicación para que escriban como el mismo Jamboard que les presenté. O vayan a Paint en su computadora. Usted como presentador puede en Zoom, de hecho, está la función. Si van a la barrita de abajo, hay una función que se llama Anotar. Con esa función de Anotar se despliega una barra que en el computador aparece arriba y en los celulares y tabletas aparece al costado izquierdo. En esa barra aparece Dibujar. Y con ese Dibujar yo puedo escribir aquí con un lápiz. Puedo borrar, puedo con Control-Z volver a poner lo que estaba. Puedo escribir un texto y si estoy anotando datos o haciéndolos calcular, hágalos calcular en la pizarra. Piense en estrategias en ese sentido. Ya sea para recordar, ya sea para un desarrollo y sobre todo los cierres. No siempre los cierres tienen que ser una actividad grupal. Podría ser personal. Podría no ser un quiz. El quiz les sirve mucho más para la entrada, para motivarlos, engancharlos. Ellos vienen de otra clase. Pueden estar cansados. Vienen del trabajo. En la próxima sesión nosotros vamos a hacer un quiz de entrada. Ustedes vienen de diferentes partes. Puede que estuviesen haciendo clases anteriormente y están cansados o estuvieron de pie todo el día. Traten de motivarlos con ese quiz de entrada. Pero que no sea lo mismo en el momento de conversar los contenidos. Y que no sea lo mismo en el cierre. Que el cierre sea la experiencia enriquecedora del momento. Y en un entorno virtual, como dicen ustedes, no puedo tener la misma riqueza de lo presencial. En presencial diseñaré actividades que me permitan también hacer al estudiante trabajar. Así que excelente. Ya hemos diseñado la clase. Imagínense que hemos pensado un inicio, desarrollo y cierre. Tengo las características de mis estudiantes. Entonces, ahora, llamo al inicio de clase. Y ese inicio de clase parte con un saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su jornada? Interésese. Engánchelos con usted. Que sea distinto. Que haya un cambio entre lo que pasó antes y usted. Preocúpese de saber si... Cómo ha estado la jornada en el día, en el trabajo. Si ustedes en la primera sesión en la mañana. Bueno, cómo han amanecido hoy. Qué tan animados están. Hay algunas maneras. Por ejemplo, en este instante, ustedes podrían decirme cómo se sienten. Podrían poner una carita, ir a la barra de herramientas abajo. Y buscar algo que se dice reacciones. Y elegir alguna carita de las que están allí. O bien, una de las que están en los tres puntitos. Por ejemplo, así. ¿Podrían ustedes hacerlo en este instante? Eso. ¿Cómo se sienten en este instante? Ah, vamos a tener que hacer un poco de espiritismo. Mis estudiantes que no han reaccionado. Si están ahí, manifiéstense, por favor. Manifiéstense. Por favor. Saber que están allí, al otro lado. Los profesores en los cursos básicos piden. Encienda la cámara. Quiero verlo. Quiero ver que no está jugando Roblox. Sus estudiantes grandes juegan Roblox todavía. Y Genshin Impact. Y tienen que estar al tanto de lo que ellos juegan. Minecraft. Incluso los de tercer año. Algunos están escuchando música. Jugando y escuchándole. Imagínense. Muchas gracias a los que han dado su ánimo. Cuando yo doy una reacción, estoy diciendo cómo me siento en este instante. Y eso puede servir para enganchar algo que ustedes habían conversado previamente con ellos. El cierre de clase anterior, unirlo al inicio de clase actual. ¿Para qué? Para poder movilizar este conocimiento. Ejercicios para inducir, para motivarlos, para engancharlos, para explorar conocimientos. Eso vamos a hacerlo en la próxima clase. Vamos a hacer un quiz al inicio y vamos a ver qué tanto han recordado de la sesión 1 y de la 2. Y vamos a ver a estos profesores. Ejercicios para introducir nuevos saberes. Puedo lanzarles una pregunta, como por ejemplo al inicio de clases hoy. ¿Qué es una secuencia didáctica? Ustedes lo definieron excelentemente bien y están partiendo de su práctica docente. Y lo han hecho perfecto. ¿Y qué tal si lo uso también en clases? Hago la pregunta central. Sé el objetivo de clases. Lo voy a decir al inicio de mi clase. Pero primero saludo. Les hago algún quiz para que ellos compartan y se sientan ahí motivados en esa competencia. Me cuenten al hacer el quiz qué saben y qué no. Incluso puede ser un video cortito. Un video que pongan en NIRPOD y que vayan poniéndole preguntas. Ustedes le ponen la pausa y le ponen la pregunta. Y el estudiante no puede avanzar en el video si no responde la pregunta. Entonces ustedes controlan la situación y pueden hacer ese inicio de clase en unos 3 minutos. O sea, ese video más las preguntas serán 6 minutos. Y va a servirle a todos. Porque cuando usted vea los resultados en pantalla, los puede lanzar en forma anónima y decir, Mire, usted dijo esto acerca de esta pregunta. Pero aquí podríamos completar. Trate de ser siempre positivo. No le diga está incorrecto. No. Podríamos agregarle a su respuesta que... Y ahí le da la corrección. Trate de siempre valorizar positivo el que contestó algo. Aunque sea una... Que sea incorrecto, sea una incoherencia. Pero valorice el que escribió. Porque le va a estimular al estudiante a responder la próxima vez. Y a pensar un poco más en redactar alguna respuesta. Alguien me escribió aquí por el chat. Si todavía llegan reacciones. Excelente. Podemos recuperar hechos, métodos. No va a faltar el que levante la mano y diga... Por favor, me podría explicar este concepto. No me quedó claro. Usted lo mostró ahí en el quiz. Y tampoco lo entiendo. Es el momento preciso. Porque luego que pasemos del inicio. En donde usted saluda. Les pregunta cómo están. Les hace un quiz de bienvenida. O alguna actividad. Incluso hay juegos en Creately. O en NIRPOD. En que usted puede hacer un desafío de uno o dos minutos. En que los estudiantes avanzan. Y sienten que no siempre es un quiz en el que salen las preguntas. Como en la botonera del cajón. Puede ser un avance en una montaña. Puede ser un juego en el que va avanzando en una consola. Usted elige el cómo. La idea sí. Es que no se le repita a lo largo del semestre. Que sea distinto. Que no se repita en esta actividad. Desarrollo. Ya di mi objetivo de aprendizaje para la sesión de hoy. Llegué a la sala. Me presenté. Les pregunté cómo estaban. Hice una actividad de inicio. Les dije. Miren chicos. Este es el objetivo de aprendizaje. Díjenlo en la pantalla. O déjenlo en la pizarra que está utilizando. Por si tenga estudiantes con el trastorno del espectro autista. Le va a servir. Porque ellos necesitan saber cuándo usted va a hacer. Y qué va a hacer. Para que no se descoloquen en clases. Eso le va a servir mucho. Tenga una pauta. En su pauta de trabajo. Póngalo en la pizarra. Hoy día es 6 de septiembre. Vamos a tener un inicio de clase. Y entre paréntesis. Llamada de conocimientos anteriores. O recuerdos de la clase anterior. Luego. Actividad. Luego. Vamos a aprender. El objetivo de aprendizaje de hoy es. Tanto, tanto, tanto. Desarrollo. El tema que usted va a desarrollar. Y cierre. Actividad en Canva. Acerca de los contenidos tratados en clase. Cuando el estudiante ve eso. Si tiene TEA. Le va a agradecer. Porque se va a sentir tranquilo. Ellos necesitan esa tranquilidad. El saber lo que usted va a trabajar. Y los demás. También. Porque no va a faltar el que va a decir. Quedan 5 minutos de clase. No. Si ven el recuadro. Nadie le va a preguntar. Cuando termina la clase. De hecho. Van a estar tan concentrados. En hacer las actividades. Que no se van a dar cuenta. Y le van a decir. Ya terminó la clase. Cuando. Viva eso. Va a sentir que. Está trabajando. Y. Impactando a la vez. En esos. Estudiantes. ¿Qué hago en el desarrollo? Ejercicios. Que nos permitan. Por ejemplo. Indagar información. Mándalos a Google. En el mismo teléfono. A buscar. O en su libro guía. Investigar. Consultar. Trabajar en la clase. No sea usted. El que exponga todo. Como lo estoy haciendo aquí. Trate de hacerlos ejercitar. Que promueva la. Transmisión del conocimiento. Entre estudiantes. Que conversen entre ellos. Se arme un pequeño grupo. No ocupe toda la hora de clase. Si el estudiante. No cumplió con el objetivo. De hacer la actividad. De los 20 minutos. Que usted eligió. Se la perdió. La próxima sesión. Se hará algo distinto. Y. Usted le va a decir. No importa. No se preocupe. La próxima sesión. Lo hará mejor. En el tiempo. En que se dedique. A hacer algún tipo. De actividad. De desarrollo. Hoy. Y para el cierre. Ya hemos expuesto. Todos los contenidos. De la clase. Por lo tanto. Viene el recuento. El. Traer ahora. La memoria. Lo que sabíamos. Lo que aprendimos. Y en qué quedamos. Recuerdan. Que dejamos. Como desafío. El Padlet. Para escribir. La clase pasada. Esa era. Para saber. Qué tanto. Habían. Eh. Escuchado. De lo que yo les dije. Y qué tanto. Ya traían. Ustedes. De base. Pactar estos saberes. Para retroalimentar. Tal vez. Algún tipo. De mapa conceptual. Un mapa mental. Un diagrama. De flujos. De acuerdo. A su. Expertise. Eh. Podría ser una wiki. También lo podrían hacer. En Moodle. Sobre todo. Es excelente. Para hacer ese tipo de trabajos. Que la vayan avanzando. Clase a clase. Que usted le diga ya. Grupo uno. Va a trabajar. Este tema de clases. Durante todo el semestre. O durante estas dos clases. Grupo dos. Trabajar estos temas. Grupo tres. Tanto. Avanzando y creando. Puede ser un trabajo semestral. En que le hagan. Entregas semanales. O bien. Un trabajo. Que sea para la sesión. Algo corto. No necesitamos escribir un compendio. Hágame un meme. Un meme. Un meme. Un meme que represente. Lo que estoy diciendo. Alguna figura. Con un. Para poner en Instagram. Dígale. Quiero poner algo en Instagram. Que. Pueda representar este concepto. Pídales. Para que así. Cierren. Ese tema. Y así podamos evaluar ese aprendizaje. De manera sumativa. Podría darles una rúbrica de lo que quiere dentro de ese trabajo. O podría simplemente darles la instrucción. Y crear más que rúbrica una pauta de cotejo. Cumple o no cumple con el trabajo encomendado. Entonces. Tenemos en realidad. No solo tres. Los tres. Son los grandes. Habrían entonces. Siete pasos. Para trabajar. En un ambiente virtual. Y diseñar una estrategia. Definir la actividad que quiero implementar. Me sirve. ¿Cuál me sirve? De glosar la actividad en pequeños pasos. Es decir. En el inicio de la clase. Voy a saludar. Voy a hacer un cajot. Con las. Siguientes preguntas. Dos preguntas. Sencillo. Y voy a dar retroalimentación de esas preguntas. Y esperar. Preguntas adicionales a este tema. Esto me va a ocupar 15 minutos. En los siguientes 45 minutos. Voy a hablar. De lo que sería el desarrollo. Cómo va a ocurrir el aprendizaje en cada paso de ese desarrollo. Voy a usar una PPT. Voy a usar un video. Voy a pasar de video a PPT. Voy a hacer alguna actividad práctica. Que es lo que más les gusta. Y sobre todo en virtualidad. Aquí podríamos pasar ahora. En este instante. Podríamos hacer una actividad práctica. Luego volver a la PPT. Luego volver a. A ver un video. Y seguir haciendo otra actividad distinta. Y eso les va a ir rompiendo. La monotonía. Y de paso. Interesando. Y haciendo. Utilizar el conocimiento. Perfecto. Generar los recursos asociados a la actividad. No se complique con algo sofisticado. Lo que usted maneje. Redacte las instrucciones que tiene que seguir el estudiante. Para el diseño de la actividad. Se lo deja visible ahí en el chat. Se lo deja en una pizarra. Para que no existan dudas. De lo que tienen que hacer en su clase. Y finalmente. Configurar la actividad. Y sus recursos en el ambiente digital. Implementando. Y haciendo seguimiento. Y luego. Cuando terminó la actividad. Cuando ya se fue. A su oficina. Y está analizando. Ya bien. Hoy día. Hice un CAHUT con estas dos preguntas. Resultaron. Los estudiantes se vieron motivados. O tal vez debería cambiar de estrategia. No usar CAHUT. Tal vez era mejor una nube de ideas. Habría sido más general. Podría haber puesto la pregunta abierta. Que escribieran palabras. Habría funcionado mejor. Cuánta participación tuve aquí. Luego la próxima clase. Hago una nube de ideas. En el desarrollo. Hice una actividad. En la que. Trabajamos en un foro. Los estudiantes. Tenían un tema. Ya estudiado. Y vinieron a exponerlo. Y a defenderlo. Y yo como evaluador. Les había dado una rúbrica. De lo que tenían que hacer. En ese foro de trabajo. Y luego. Hice un cierre. Luego que terminaron el foro. Hicimos un cierre. Y vimos este video. Y nos. Cerró la idea. Y luego del video. Yo les dejé una actividad. Para la. Asincronía. En el cual. Repiten el video. Y tienen. Pausas. Con preguntas. Acerca. De lo trabajado. En. Clases. Y el video mismo. Eso me permite entonces. El ir haciendo este. Análisis. De cómo está mi labor. Pedagógica. Qué estoy haciendo. Cómo lo estoy haciendo. Cuando lo estoy haciendo. Y para qué. Qué es lo importante. Hay. Miles de herramientas. Este joven está. Impresionado. Cuál. Usa. Y en qué momento. Bueno. Despreocúpense. Hay un compendio. Enorme. De. Actividades. Para. Recordar. Casi todas sirven. Para. Para. Comprender. Para. Aplicar. Para. Analizar. También. Podríamos. Necesitar. Herramientas. Para. Evaluar. Conocimiento. Formativa. Para. Crear. A los estudiantes. Les encanta. Y a usted. Le va a servir. Porque. Como. Docente. Va a poder. Contarle a sus pares. Qué tan exitoso. Está haciendo. El uso. Por ejemplo. En. Nosotros. Podemos pedirle. Al estudiante. Que cree. Una presentación. Que tenga. Una actividad lúdica. Que tenga. Un quiz. Que tenga. Un video. Y eso. Le va. A requerir. Tiempo. Trabajo. Y utilización. De los conocimientos. Educa. Play. También. Es otra. De las plataformas. Que nos sirven. Para todo. Para todos los pasos. De una clase. Para todos los. Los momentos. Porque tienen. Herramientas. Que. Nos traen. Conocimiento. Que nos permiten. Recordar. Que otra. Es de las más complejas. O más. Completas. OneNote. Blackboard. Tiene muchas herramientas. No para crear. Pero sí. Podría hacerlos. Trabajar en grupos. Y darle un constructo. A través de. De esa plataforma. Mentimeter. Nos sirve mucho. Vimos que. Podríamos recordar. Con la nube de ideas. Podríamos hacer un quiz. De hecho. Con Mentimeter. Comprender algún. Tema. Poner un video. Y ponerle preguntas. También lo podemos hacer allí. Analizar. Hacer casos. Poner un caso de estudio. Y dejarlo ahí. Para el análisis. Y de hecho. Flipkey. Del Sway. Quiz. Quisis. Genially. Son muy entretenidos. A los estudiantes. Les gusta mucho. Genially. Y de hecho. Se quedan enganchados. Porque las presentaciones. Que uno puede crear ahí. Tienen. Movimiento. Pueden. Ponerle enlaces. Pueden conectarlo. Con redes sociales. Bueno. Cajut. Lo conocemos todos. Cada vez que hemos ido. Una sesión. De perfeccionamiento. Nos ponen un Cajut. Es entretenida. La botonera. Pero es más entretenida. Para estudiantes. De cursos. O niveles superiores. Más que para los de primer año. En primer año. Usted tiene que. Llevar la innovación. De la mano suya. Y ser. Bastante proactivo. En este sentido. De trabajar. Con las herramientas. Y no repetirlas. Eso lo. Lo recalco. Porque aburren. TikTok y YouTube. ¿Me sirven? Sí. De hecho. Sus estudiantes. Podrían hacer un TikTok. Con la. Contenido. Que usted está trabajando. Padlet. Vimos. En la sesión anterior. Me permite. El. Trabajar en grupos. El crear algo. Aún me faltan opiniones. A ese. Constructo. Que estamos generando. En el Padlet. En nuestro muro. Espero. Que todos mis estudiantes. Se pongan al día. Esta semana. Porque ese Padlet. Va a ser evaluado. Ahí aparece el nombre. Hay un solo anónimo. Que me gustaría. Que me escriba un correo. Y me diga. Yo fui quien comentó anónimo. Ya. Hay un solo anónimo. En ese. Padlet. Yo veo los nombres. Los tengo. Ahí ocultos. Para que no. No vean todos. Quien fue. Quien comentó. Pero. Más que nada. Por. Dejar. Libre la participación. Bien. Entonces. Hemos visto muchas cosas hoy. Hemos visto que existen entornos virtuales de aprendizaje. Vimos su definición. Los. Definimos con nuestras palabras. También aprendimos que existen momentos de clase. Inicio. Desarrollo. Y cierre. Que va a ser distinto una organización. Para. Un momento. Ah. Ya. María Angélica. Gracias. Por sus comentarios también en la plataforma. Y por su mensaje interno. Habíamos visto. Estábamos hablando de entornos virtuales. Hablamos de herramientas. Muchas herramientas. Las que usted quiera. De hecho. Hay muchas más. Hay una tabla. Así como está la. Taxonomía de Bloom. Para los aprendizajes. Para adquirir ciertos niveles cognitivos. También. Hay una tabla de la taxonomía de Bloom. O parecido. Pero de las aplicaciones que nos sirven. Para momentos de clase. Para momentos de. Tal como el. Como está resumido aquí. De recordar. De. Conocer. De aplicar. De evaluar. Lo que usted quiera hacer en la clase. Puede utilizarlo ahí. Muchas gracias por su comentario. Bien. Vamos a ir ahora. A una actividad práctica. Yo voy a dejar de hablar. Y de compartir. Nos vamos a dividir. En. Salas. Y de hecho. Don Frank. Nos va a ayudar en eso. Yo les voy a dar. Yo les voy a dar la instrucción. Aquí. 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 No se lo es. Y vamos a trabajar. En Canva. ¿Alguien ha usado Canva alguna vez en su vida? Levanté la manito y diga. Sí. No. 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 Solo dos personas. Ya. Voy a entrar desde cero a Canva. Para que ustedes vean el paso a paso. Y como están grabando la sesión. Va a quedar registrado. Así que. No hay problema en ello. Van a poder. Revivir el momento. De todas maneras. Voy a tratar de escribir un paso a paso sencillo. Para que ustedes. Lo tengan a mano. Sobre todo. Si no han utilizado antes. Esa herramienta. Igual con Padlet. Y se los voy a colgar allá. En su. Módulo. Para que lo tengan en. Bueno. Y me falta. Algo. Importante. La instrucción. ¿Dónde estás? Mientras. Aparece mi instrucción aquí en el computador. Dudas. Consultas. Acotaciones. Comentarios. ¿Alguien tiene alguno? No. No. Jorge. Bueno. Es una consulta. Un poco general. Como yo soy. Un poco nuevo. En el tema. Del aprendizaje. Tengo una duda. En el tema. De. El. Ser carismático. Y. Ser un poco. Jovial. Hasta qué punto. Digamos. Es. Bueno. Y. Hasta qué punto. También hay que. Centrarlo. Digamos. Para que no. Los estudiantes. Incluso. Más que todos. Los que recién salieron. De colegio. Y demás. Se nos. Sobrepasen. Malinterpreten. Quizá. Esa confianza. Que se quiere. Llegar a tener. Con el estudiante. Perfecto. Ya. Eh. Hay un límite. En. En realidad. Usted tiene que ser. Como un. Storytelling. Que cuenta. Historias. Tiene que llevar. Tiene que llevar. A los estudiantes. En diversos. A través de diversas. Emociones. Igual que si fuese. Un conferencista. Con la diferencia. De que en su clase. El objetivo. No es el que sea. Un conferencista. Lo cambiamos. Esa. Charla. Por el acompañamiento. Que va a hacer el estudiante. A través de los momentos. De la clase. Ser jovial. Ser cercano. No. Es apropiado. Pero siempre. Póngales un límite. Respeto. Que si bien usted es joven. Y quiere estar cerca de ellos. Y entenderlos. Siempre. 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 Usted. Es el docente. En la clase. Y no se puede romper esa barrera. No hay más cercanía. No. No es que van a tener su número telefónico. Personal. Para escribirle. No. Póngales un horario. Usted me puede escribir. Dígale al estudiante. Eh. Durante las horas de oficina. De ocho a cinco de la tarde. No sé. De nueve a seis. Pero yo. Como docente. Voy a responderle. En un máximo de. Usted le dice. Cuándo. Cuánto. Y. Póngale un horario que sea real. Que no. Que no deje de cumplirlo. Si no pueden. Las cuarenta y ocho horas siguientes. No les diga cuarenta y ocho horas. Dígale. Durante la semana. En un plazo máximo. De siete días. Hábiles. Pero deles un plazo. Porque solo necesitan. La cercanía. A veces a los estudiantes los confunde. Y creen. Que porque el profesor se ve joven. Que porque la profesora es demasiado amigable. Está buscando amigos. Y no. Lo que está buscando. Es llegar a ellos. Y si eso puede jugar en contra. Pero si les marca un límite. Y les da las reglas claras. Escritas. En ese sílabos. Que usted le entrega. O programa de estudios. En el que le entrega al iniciar el curso. No va a haber ningún tipo de confusión. Y va a funcionar perfecto. Yo llevo. Quince años trabajando. Con estudiantes de primer año. No he tenido ningún problema. Gracias a Dios. Con ninguno de ellos. Nadie se ha salido de su lugar de estudiante. A que yo sea su profesora. Y de hecho. A los que ya egresan. Y me tutean. A mí no me gusta que me tuteen. Les he dicho. Oiga. Yo siempre. Y por siempre. Jamás. Voy a ser su profe. No me tutee. Porque sigo siendo mayor que usted. Así que. Olvídelo. Descártelo de plano. A mí no me gusta. Puede. Puedo escribirle. Como cualquier estudiante. Pero de ahí. A que. Se sienta. Con. La autoridad. De estar. Sobre la persona. Siempre. Usted tiene una imagen. Que conservar. Como les decía el otro día. Sus redes sociales. No pueden ser la privada. Sus redes sociales. De docentes. Tienen que ser. De temas docentes. De algo. Totalmente. Profesional. Su imagen. Profesional. Como. Docente. Universitario. Vale. Oro. No la puede. Dejar. A la luz pública. Lo suyo. Lo personal. Lo de su familia. Sus fotos familiares. Sus hijos. Eso es suyo. Compártalos con sus cercanos. Que es una red distinta. A la de los estudiantes. Si usted me busca en el Facebook. Va a ver que tengo fotos en grupos de estudiantes. Pero no está nadie de mi familia. Nadie sabe si. Estoy casada. Si tengo hijos. Si tengo nietos. Nada. Nada. Y eso así tiene que ser. Totalmente. Separado. Incluso en el Twitter. Va a ver que tengo muchas actividades. Que posteo de cosas. De temas. De mi interés. Que le gustan a otras personas. O de charlas. Pero es profesional. Porque estamos en una relación profesional. Y con los estudiantes también. El animarlos. El contarles una historia. Ojalá una historia cotidiana. Les va a animar muchísimo. Cuéntenles la materia con algo cotidiano. Y se van a acordar. Cuando hagan la prueba. Van a estar muertos de la risa respondiendo. Porque van a recordar la historia que usted les contó. Y va a servir mucho para enriquecer esa clase. Recuerde que las emociones influyen en el aprendizaje. Otra cosa. Las hormonas. Las neuronas. Espejo. Le van a copiar a usted. En todo lo que haga. Por eso es importante la imagen del docente. Porque copian. Como usted se está expresando. Como usted aborda los contenidos. Y de hecho. Si usted los hace presentar. Y ha hecho que hagan muchas presentaciones en el semestre. Van a hacer clases parecidas a las suyas. Haga el intento. Y va a ver qué sucede. Porque las neuronas. Espejo. Nunca fallan. Nosotros constantemente. Nos identificamos con alguien. Y copiamos esa conducta. Porque nos gusta. En el caso de la universidad. A nuestros docentes. Les hemos copiado algo. Yo soy el constructo. De haber copiado distintas cualidades. De muchos de mis docentes. Que confluyen. En lo que yo construí como persona. En lo que me convertí como profesional. Pero aprendí de ellos. De lo bueno que ellos hacían. En la clase. Cómo hacían un resumen. Cómo exponían. Cómo llevaban un inicio de clase. Cómo hacían trabajar a los estudiantes. Todo eso me sirvió. Para construir esto. Excelente pregunta. Muchas gracias. Aclara lo que usted me contentaba. Me preguntaba. Perdón. Sí doctora. Muchísimas gracias. Por la aclaración. Esa duda. La tenía desde la anterior clase. Que quería dársela. Pero no. Llegaba un momento. En el que. Se ve. Así que. Con todos los conocimientos. Y toda la adaptación. Además de. Lo virtual. Que se tiene. A la mano. Ya lo tengo claro. También con el manejo. De las redes sociales. Más que todo. Porque a mí me gusta. Estar ahí. Y presente. Siempre. Con diferentes. Temáticas. Y cosas también. No. Es muy bueno. Porque. De hecho. A través de las redes sociales. Usted puede hacer que los estudiantes. Repasen algún contenido. Que. Usted se acuerda. O. Esto era importante. Y se me olvidó mencionarlo. Suba un diagrama. Un resumen pequeño. Así como los que suben en Instagram. Que a veces son un concepto. Y unas palabras en putón. Que usted lo puede hacer en putón. Un. Un flyer chiquitito. O en canva. Como lo que vamos a usar ahora. Y va a servir. Porque el estudiante va a decir. Ojo. El profe publicó algo de la clase. A ver. Veámoslo. Oh. Sí. Es importante. Y. Le van a preguntar. Va a decir. Profe. Usted subió algo de. La taxonomía de Bloom. La clase pasada. Sí. Lo subí. Porque se me olvidó. Comentarlo más. A fondo. Y que yo me quedé. Viendo lo que usted mandó. Con el enlace. Y tengo esta pregunta. Va a servir. Porque. Alguien va a preguntar. Alguno de los que siempre participa. Y esa pregunta. Va a servir para todos sus estudiantes. Va a aclararles las dudas a todos. Todo lo que sea conversación en clases. Frente a los demás. Es edificante para todos. Para el docente. Para que sepan en que están los estudiantes. Y para los estudiantes. Para aclarar dudas. De clases anteriores. Incluso. Antes de la evaluación. Así que. Muchas gracias. Vamos a ir desde cero. A Canva. Voy a proyectar allá. Para enseñarles. Cómo entrar. He abierto una. Ventana. De navegación. En incógnito. Para que no esté en mi cuenta. Voy a buscar aquí. Canva. En la barra. Aparece. Canva.com. Pero. Voy a irme a Google mejor. Para que sea. Desde. Más atrás. Voy a poner. Canva. No. Canva. Solo. Y aquí está. Presiono. Y dice. ¿Qué vas a diseñar hoy? Para Canva. Ustedes tienen. Desde. Rediseñar su perfil en Linkedin. Postear en redes sociales. Crear una PPT de clases. Un mapa mental. Eh. Lo que ustedes quieran. Una tarjeta de presentación inclusive. Hay plantillas. Gratuitas. Y también de pago. Usted. Elige. La. Lo que quiere hacer. Yo utilizo la suscripción. Escripción gratuita. Tiene muchísimas herramientas. Hay que fijarse que si está utilizando una plantilla de pago. Va a tener que pagar al descargar la imagen. Pero si es gratuita. Le sale. Por nada. Aquí vamos a hacer. Iniciar sesión. Y en iniciar sesión. Yo podría utilizar una cuenta de Google. O de Facebook. O usar un correo y ponerle una contraseña. Sin enlazarlo a mi cuenta personal. O registrarnos con el correo electrónico académico. Hay instituciones que ya están suscritas a Canva. Y que les tienen a sus docentes. Esta suscripción como profesional. Para que así puedan crear contenido. Los docentes del siglo 21. Son docentes que crean contenido. Por eso está enfocado todas estas herramientas. A que los docentes las utilicen. Voy a usar Google. Y le voy a poner mi correo electrónico. Voy a usar este que ya tengo guardado. Y esa es mi cuenta. Estoy enlazando. Y aparece otra página. Y me dice. Crea un diseño. Aparecen para ti. Pizarras online. Que yo puedo utilizar. Para crear plantillas en blanco. Diagramas. Lo que yo quiera. Aquí hay algunas ideas que yo puedo tomar. Prestadas. Fíjense acá. Hay un barquito. Hay un proyecto de viaje. Entre unas islas. Con contenidos. Un mapa mental. Un mapa conceptual. Puedo hacer una lista. Y ver funciones que van a cumplir los distintos estudiantes. Puedo asignar roles. Semanales. Por ejemplo. A mis estudiantes. Ya. El inicio de clase. Va. A estar. Dirigido. Por el grupo uno. Que nos va a hacer. Un pequeño recuento. De lo que hicimos la sesión anterior. Y lo dejo ahí establecido. Es decir. Que yo puedo enlazar esto. Mandarles el enlace a los estudiantes. Y que vean. Semana a semana. Cuáles son sus. Obligaciones. Dentro de la. De las actividades que vamos a tener. Esa es una alternativa. O bien. Voy a ir de nuevo al inicio. Crear. Como en el día de hoy. Una infografía. Vamos a buscar una plantilla. Si la presiono. Me parecen muchas. Hay de todos tipos. Si yo quiero buscar una infografía. Las infografías pueden ser comparativas. O en general. Y. Lo maravilloso. Es que usted puede elegir la temática. De marketing. De. De. Educación. Con esos motivos educativos. Puede ser incluso cómic. Eh. Con modelos. Corporativos. Profesionales. De fotos. Por ejemplo. Voy a elegir foto. Me voy a poner bien. Sofisticada. Educación. No es necesario que sea un video. Podría ser. Plano. Voy a elegir una presentación educativa. Y pueden ser horizontales. Tres verticales. Usted. Elige cuál. Y más abajo. A la izquierda. Aparece. Gratis. Y ahí se achica. La cantidad de plantillas que hay. En el color que usted quiere. Cuál fondo elige. Yo elijo siempre todos los colores. Porque así tengo más posibilidad de encontrar algo que me guste. Y aquí. Como buen comprador. Usted empieza a bajar con la barra lateral. Y empieza a buscar la que más le agrada. Cuál voy a utilizar para mi infografía. Recuerda. Estamos buscando una infografía. Que vamos a crear en grupos durante esta sesión. Y quiero una infografía que me hable acerca de entornos virtuales de aprendizaje. Y los pasos de una clase. Nada más. Esos son mis temas. Entonces elijo el diseño que más se acomode. Por ejemplo, me gustó este a mí. Voy a personalizar esta plantilla. Teniendo en cuenta que en la plantilla yo puedo ampliar el tamaño para verla y trabajarla. Puedo presionar el texto y cambiar la letra si voy hacia arriba. Se fijan que está en Varela. Yo puedo elegir otra letra. Gloria. Aleluya. Y ahí la elegí. La que usted quiera. Que sea fácil de leer. Ojo. Si usted va a hacer infografías, su espectador tiene que leerlo rápido. Va a leerlo esto en poco tiempo. Y tiene que llamar su atención. Por eso dice que sé creativo con el diseño. Ustedes eligen un tema. En nuestro tema ya está elegido. Entornos virtuales de aprendizaje. Y en realidad secuencias didácticas en entornos virtuales de aprendizaje. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, qué es un entorno virtual de aprendizaje. Y cuál es la secuencia didáctica. Y me voy del paso 1, 2, 3. Y referencias. Si es que he usado alguna referencia en esta creación. Y una vez que tengo listo todo, ¿qué hago? Te voy a compartir. Bajo con mi barra lateral. Compartir. Barra lateral. Y dice descargar. Y aquí dice PDF para impresión. Es una excelente alternativa. También lo podría bajar en una imagen de alta calidad en PNG para poner en redes sociales. Pero si lo tengo pensado poner en una red social, lo mejor es JPG. Porque es la más liviana. Y si es texto. Y yo quiero que los estudiantes trabajen con eso. Y de hecho le he puesto enlaces. Me sirve mucho un PDF. Si voy a poner enlaces a un video. El PDF es lo ideal. Si voy a hacer solo visual. Mi infografía. El JPG es lo más liviano. Puedo crear un video también con ella. Si es que tengo más de una imagen. Y ponerle música en algún programa de mi interés. Pueden convertirse desde ya en divulgadores de su propia disciplina. A través de Canva. ¿Hay alguna duda? Consulta de cómo entrar. Cómo ingresé. ¿Dónde fui? Inicio. ¿Qué diseñamos hoy? Infografía. Y lo busco. Info. Me comí la G. Y enter. Y voilà. Ahí están. Elija la que usted quiera. O parta de cero. Y si parto de cero. Al costado izquierdo. Me va a dar una sugerencia. ¿Qué quieres agregarle? ¿Quieres agregar una infografía prehecha? ¿Quieres agregarle texto? ¿Qué texto? Un título. Ahí apareció. Un texto para título. Un subtítulo. Ahí apareció. Un poco de texto. Ahí apareció un recuadro para poner texto. Fotos. Fotos gratis. Podría ser una foto que sea gratis. Las que dicen Canva. Aparecen con una. Estrellita. O con una corona. Las que no se pueden utilizar. Porque son de paga. Va a decir Canva. En. Con una marca de agua. Y. Usted se va a dar cuenta. Porque cuando quiere. Descargar esto. Le va a decir. Pague. Y eso va a ser. Dice de que. Ah. Ya no estoy usando la versión gratuita. Hasta el momento. He descargado dos imágenes. Y en las dos imágenes. Las dos. Son gratuitas. Se fija. Puedo bajarlo como PDF. Descargar. Y guardar directo en mi computadora. Y ahí va a aparecer. Un mensaje de texto. Que dice. Añadir título. Y donde quiero guardarlo. Voy a ir a descargas. Y lo guardo. Dudas. Consultas acerca de cómo entrar. No. Bien. Don Frank. Nos podría dividir en grupos. Voy a escribir. Ahora. Sí. Yo no tengo. Permisos para. Crear salas. Así que. Les van a dividir. En salas. Van a quedar. Asignados. A un grupo. Excelente. Y. Estaba leyendo. Un comentario. Y van a. Trabajar. En Canva. Voy a anotar. Las instrucciones. En su chat. Aparecer en el chat. Y también van a estar. En su pizarra. De la sala inicial. Puedo volver a la sala principal. Todo momento. Puedo volver a la sala. Y el grupo en que está. ¿Puede pedir ayuda? Sí. Y yo me voy a ir a su sala. Yo me voy a ir a. A la sala que me esté pidiendo ayuda. Están diciéndome que tengo. A ver. Eh no. No tengo acceso. Sí. muchachos. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda. acerca de lo que vamos a hacer. En estos minutos. ¿He dado todo claro? Israel, por favor. ¿Podría darnos por la pauta de nuevo de nuestra actividad que tenemos que realizar? Sí, ahí estoy en el chat para enviarla y la puedan copiar antes que nos dividan en la sala. Gracias. De nada. Ahí, comillas. ¿Lo han recibido? ¿En el chat? Sí, 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 ya lo tenemos. Perfecto. De nada. Cualquier consulta, por favor, escríbame profesores. Ya está creado. Van a desaparecer de la sala principal. Van a ir a salas en donde van a trabajar en grupos con esa actividad. Yo voy a estar en la sala principal y me voy a ir moviendo sala por sala. En el caso de que tengan consultas, desde la sala pueden decir pedir ayuda. Va a aparecer un mensaje en pantalla, dice, Frank le está invitando a la sala, pinche, unirse, y ahí va a aparecer en su grupo. Perfecto, María Angélica, no se preocupe. Gracias. 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 ¿Vale? 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 Inés, hola. Sí, es que mi compu se le cerró la sesión con mi celular. ¿Pero recuerda quiénes eran sus colegas? Los que participan, los que siempre participan. Jorge, Israel, Jaime. Sí, con uno de ellos. Bueno, ya tenemos un inicio de quién es. ¿Entró a la plataforma, o sea, a Canva? Sí, sí, estábamos ya con eso y no sé, se me colgó mi compu y ahorita está. No, quería saber si había sido difícil entrar, si ya visualizaron cómo es. Sí. Ha sido normal entrar, digamos, un poquito igual ya estaba con mi compu entrando igual al campo y todo eso. Perfecto, ya los van a llamar de vuelta, así que no se preocupen. Vamos a dejarlo para sincrónico, a ver qué construyen para la próxima sesión. Sí, claro. Y hacemos un muro porque vamos a tener más adelante un muro de trabajo colaborativo y ahí vamos a poner nuestros trabajos. Así que tranquila, no hay problema, queda un minutito más para que nos llamen a la sala de vuelta y hagamos el cierre. Creo que sí, Luis. Creo que sí, Luis. Espera que sí, muchを covidul儲вой sea. Vamos a poder apoye áfragos. Seolvemos y seguramente que nos llamen a un стан Pokémon. Entonces veamos la parte de esta página de hoy. Emocione lo que tiene una sala de las que tomamos bomba. Cuando muro del cuaderno va al día, Istanbul y hagamos los cambios. Mejorüne. le hice una consulta para entrar al power break o como se realiza igual nos indican los pasos porque en eso si que no puedo entrar ah por supuesto se lo voy a voy a abrir una ventanita ya mismo en la misma incógnita aquí estás ya me voy ah les dejé un enlace directo dentro de la presentación que tuvimos el otro día o bien usted puede buscar padlet para crear uno su pregunta es ir a colaborar al padlet que ya trabajamos cierto ahí en el chat está el enlace lo voy a abrir acá en mi incógnito ahí y lo que aparece aquí es una pregunta ¿cómo puedo trabajar con herramientas digitales en clases para promover las habilidades de los trabajadores del siglo XXI? pensando en que mis estudiantes tienen otro enfoque de hecho estuvimos conversando que había que tener una cierta transversalidad en cuanto a lo que les enseñamos para que tengan no solo conocimientos duros que son las habilidades duras el conocimiento de la carrera sino también habilidades blandas y otra cosa importante trabajar en equipo saber gestionarse autogestionarse y controlarse porque trabajar en grupos distintos don Frank ¿podría llamar a mis estudiantes? por favor de vuelta doctora me los trae de vuelta a los chicos por favor puede romper las salas ya todas están cerradas perfecto perfecto y aquí lo que tiene que hacer usted es colgarse de este mensaje o del lado y añadir un comentario así de siempre ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? eso es toda la actividad ok está bien ya lo entendí bien ¿se habrá cerrado? ¿se habrán ido? no, no, no es que está terminando el proceso de cierre quedan 30 segundos ah, ya, perfecto perfecto don Frank ¿cómo le ha ido? ¿bien? bien, bien, bien aquí salió aquí salió también bien el proceso qué rico me alegro mucho sí, gracias gracias mañana te comparto la grabación sí, en el otro ya voy a estar en los otros para apoyar y no, no y en el otro simposio que voy a organizar sobre el que comentamos te voy a invitar que es el de para que hables de las modalidades de en el blender para que analice cuáles son las diferentes modalidades de enseñanza y cómo el highflex es una de las más utilizadas en el estudio superior perfecto aquí han vuelto muy bien bienvenidos ¿cómo estuvo esa primera interacción? bien bien la herramienta ¿pudieron acceder a ella? ¿fue fácil de acceder? ¿fue difícil entrar? ¿ya la conocía? fue fácil pero como es la primera vez que la estamos utilizando hubo unos pequeños errores no hay problema esa actividad que yo les he dejado planteada la vamos a utilizar para nuestra sesión del próximo martes en donde vamos a trabajar con el ecosistema de Google así que para el próximo martes debiese estar terminada esa infografía o avanzada a un 50% por lo menos para que así en la clase trabajemos esta vez ya vamos a ir a usar las manos y vamos a usar las distintas herramientas que nos brinda Google para trabajar en conjunto como grupo para que así se compartan información por eso quiero que esté al menos el 50% avanzado distribuyense ustedes elijan ya el motivo de fondo tengan claro eso cuál es mi motivo de fondo cuál letra voy a utilizar cómo lo voy a organizar tengan eso muy claro para que el resto sea colaborar a través de entregar un texto para que tal colega lo vaya poniendo o yo mismo voy y lo pongo que los colegas sepan quién está haciendo qué se distribuye en el trabajo y creemos esta comunidad este equipo que va a formar un constructo para una segunda evaluación que va a ser la del próximo martes ¿Qué aprendimos hoy? a ver vamos a las manos porque necesitamos dejar una evidencia de esto hacer un cierre de clases ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Recuerdan que les había compartido un enlace para esto? el canva para atrás este es Jambor Jambor sí me estoy variando con tanta herramienta por supuesto reinicié la sesión y no tengo el link no hay problema les voy a enviar de inmediato el enlace de Jambor a todos ahí pueden entrar directo o bien dentro de su propia pantalla ustedes tienen en Zoom la función anotar y podrían escribir texto directamente aquí ¿Se fijan? y va a quedar yo guardo la captura de pantalla y luego se la dejo en allá en el mudo queda encima mientras después puedo volver a pegar quiero ideas para que vayamos cerrando y ya estamos despidiendo esta clase estamos pasados un minutito ideas aprendimos lo que es un entorno virtual virtual de aprendizaje ¿cierto? Sí ¿cierto? Vamos a poner el vamos a ir acá entornos ¿Quién tiene alguna característica para estos entornos virtuales de aprendizaje? La primera sí a ver podría dármela por el chat y la ponemos acá o entrar directamente y ponerle una flecha por ejemplo un entorno virtual de aprendizaje se caracteriza por eso por eso por eso voy a poner Eva solamente para referirme a entornos virtuales de aprendizaje ¿ya? en el siguiente ojo que cuando entren a Jamboard van a poder editar y tengan cuidado para que no borren los comentarios de los colegas por favor Karen dígame considero que un entorno virtual de aprendizaje tiene que ser de fácil acceso de fácil uso y que sea de manejo del usuario mucho más sencillo exacto facilitar perfecto de fácil uso y acceso para el usuario muy bien ahí está introducido hay alguien que está pensando dentro de la aplicación y otra alguien podría decirlo a viva voz para que completemos esto antes de irnos otra otra característica también se podría acotar eso que es una secuencia didáctica que constituye una organización de las actividades organiza esto sería abajo organiza las actividades es la secuencia didáctica ahí sí alguien más tiene otro comentario Israel ameno didáctico tal vez muy bien un entorno virtual ameno didáctico se fijan que estamos construyendo un resumen de clases si bien estas herramientas nos permiten trabajar de forma más entretenida no hay que abusar de ellas es decir no manejar digamos puro cajú toda la clase hay que variar y también saber distribuirlas muy bien no abusar de su uso distribuirlas en las clases como estoy planificando mi clase a clase tengo que saber distribuir las actividades de tal manera de no cansar al espectador para que no diga ahí viene el doctor del cajú o ahí viene la doctora del jambor me tiene cansada todas las sesiones jambor que atroz traten de impresionar a su público que son sus estudiantes se utilizan recursos visuales lo voy a pegar allá arriba ahí sí y ahí tenemos un excelente aquí nos pusieron el inicio desarrollo y cierre de una estrategia didáctica o de una secuencia didáctica no puedo moverlo porque está tomando el se fijan hay alguien que escribió en azul pero no puedo tomar cuadro de texto porque lo está sujetando debe tenerlo ahí marcado en en uso voy a recargar a ver si cambia no no puedo mover nada no lo está sujetando sirly bueno por favor muévalo un poco más debajo de secuencia didáctica en eva y eso cerraría entonces lo que hemos aprendido hoy si bien los entornos virtuales de aprendizaje nos traen muchos beneficios tenemos que usarlos con moderación pensando sabiamente qué queremos lograr cómo lo queremos lograr muy bien cómo estimular la participación del estudiantado de tal manera de que no los cansemos es decir que nuestras actividades en la secuencia didáctica debe estimular la participación de los estudiantes en tiempos que van de inicio desarrollo y cierre excelente facilitan la evaluación muy buen resumen y es nuestro primer resumen en Jambor lo felicito han hecho un trabajo muy bueno les invito a seguir usando esto va a quedar abierto aquí porque es de ustedes de este diplomado y no se cierra más eso queda en mi cuenta pero no se cierra jamás así que pierden cuidado que van a volver aquí en unos años o en medio año más y va a estar todavía este resumen lo puedo descargar para mis estudiantes que estoy trabajando en clases claro que sí se van a guardar todas las hojas que he creado si voy a los tres puntitos descargar y lo guardo dentro de la computadora va a aparecer un un mensaje entonces busco una carpeta y lo guardo y luego lo comparto con los estudiantes en la misma clase o bien espero que ellos me escriban para ver si quieren saber más acerca del tema ahí se los he dado por el chat ahora todos tienen que recuerdo de la clase de hoy excelente trabajo muy bien profesores excelente el próximo martes vamos a utilizar lo que hemos avanzado de nuestra infografía y vamos a seguir en realidad terminándola porque imagino que no van a avanzar más de un 50% en esta semana por sus actividades pero tratan de llegar de tal manera de que todo lo que hagamos en las distintas herramientas de google durante la próxima sesión sirva para terminar esa infografía y dejarla instalada Karen por favor buenas tengo una duda dígame quisiera saber si la infografía tenemos que hacerla en grupo como estábamos armados hace un momento sí exactamente trabajar con el equipo que nos asignó aleatoriamente la sala ya entonces entonces doctora yo voy a hacer un registro de los grupos pues si alguien tiene dificultades yo mañana voy a conformar los grupos y ya doctora si usted considera que van funcionando bien los grupos lo podemos dejar así como recomendación también para los próximos módulos ¿me parece? excelente sí muy bien ya ya hice muchas gracias no no ya hice un registro y y entonces mañana yo con eh comparto con con todos los participantes en el en el chat en el yo comparto eh cómo está conformada la sala 1 y cómo está conformada la 1 la 2 la 3 y la 4 excelente muchas gracias no hay problema decirle yo voy a encargarme de eso tras bambalinas no hay problema un abrazo grande a todos desde acá de Santiago de Chile que estén muy bien que sea una excelente semana y vamos a seguir aprendiendo chao chao gracias hasta pronto gracias hasta pronto chao 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 gracias por abrir su cámara hasta pronto gracias que les vaya muy bien muy buena noche chao chao jorge jorge hasta luego gracias por su presencia hasta pronto Juanmar Espael gracias Inés espero que ubique su pregunta Inés hasta pronto hasta luego hasta luego doctora saludos hasta luego un abrazo grande está muy bien chao chao hasta pronto chao chao gracias con permiso de todo voy a cerrar la sesión chao 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 chao